Los bienes astronómicos lo que hacemos es una actividad intentando divulgar la astronomía entre aquellas personas que estén interesadas en la misma. Tenemos unas secciones más o menos fijas y otras secciones que van variando dependiendo un poquito de las noticias astronómicas que se vayan produciendo a lo largo del mes. En un acontecimiento que a algunos les gusta mucho como son los carnavales que va asociado a la Semana Santa y ambos conceptos van unidos precisamente a un hecho astronómico como es la posición de la Luna. El día de Pascua es el primer domingo después de la primera Luna llena después del 20 de marzo, con lo cual los carnavales en miércoles de Cerencia son 40 días antes de la Pascua de Resurrección. Sí, bueno, ha salido a colación con el tema de las graves inundaciones que hemos sufrido, sobre todo en San Sebastián. Entonces, aunque a todo el mundo le echa la culpa la ciclogénesis explosiva, estos vientos tan grandes que ha habido, pero también hay un componente astronómico, porque ha coincidido con la Plea Mar y la Plea Mar depende de la posición de la situación de la Luna. Hemos explicado un poquito mejor de qué manera se producen estas maneras vivas. El tema de las virgeninas es una lluvia de estrellas fugaces que tenemos en el mes de marzo, entonces explicaremos, para empezar, que son un poco especiales, porque así como el resto de lluvia de estrellas fugaces son de origen cometario, por el polvo que ha dejado un cometa en su camino alrededor del Sol, pues estas no tienen un origen cometario. La sonda espacial Cassin es una sonda que se envió ya hace muchos años para estudiar Saturno y sus satélites. Nos ha proporcionado mucha información sobre las lunas de Saturno. De todo esto hablaremos, como siempre, el último viernes de mes, este año coincidió precisamente con el día 28 de febrero. Y por supuesto está todo el mundo invitado a venir, es gratuito, y o sea que, bueno, todos aquellos aficios de las ceremonias les esperamos aquí en Zoroaga, en la sede de la Sociedad de Ciencias Cánceres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!